¡Precioso! Arbelio Saldívar, además de sus perros, diariamente le acompaña la voluntad de sudar para sacarle los mejores frutos a la tierra. En condiciones óptimas, este paisano puede ingresar al año más de 70 mil pesos en su finca La Julia con productos contratados a través de la cooperativa Amados Rosales de Laguna Blanca. Tenemos fruta, tengo melón, 15 toneladas de pepino y de maíz hay 35 toneladas. Tengo maní y ahí también ají, ají y pimiento. Más de un millón 800 mil quintales de viandas, granos, hortalizas y frutas se han contratado este año por la empresa agropecuaria Laguna Blanca con el fin de sustituir importaciones y proveer de alimentos a la ciudad de Santiago de Cuba. Desde el aire se puede apreciar la perfección de los sembrados, unas 7.500 hectáreas produciendo, de ellas 932 con 29 máquinas de riego por aspersión de pivote central. La provincia de Santiago de Cuba ha planificado el acopio de 34.800 toneladas de maíz y 12.600 saldrán de aquí en 2019, cifra récord en la sustitución de importaciones. La siembra de plátano de manera circular bajo riego es otra novedad. 35 hectáreas se proyectaron con este método moderno y eficiente visto en la unidad empresarial aguacate. En el caso del cultivo de plátano, nuestra misión es llegar a 1.300 hectáreas de plátano. Una hectárea de este plátano garantiza entre 25 y 30 toneladas. Primero, favorece el funcionamiento de la máquina. Nos permite incrementar el número de plantas por área. Nos facilita las atenciones culturales. Es decir, que es realmente una ventaja. No hay obstáculo. Se garantiza mejor la fertilización. Se garantizan mejor las atenciones. Se aprovecha más el riego. La uniformidad de la luz. Todo positivo realmente de ese tipo de tecnología. Asombra Laguna Blanca por el cultivo del pepino gigante procedente de República Dominicana que puede competir con el tamaño de un hombre y alimentar a decenas. La tierra en manos de productores que la sudan como Arbelio Saldívar aliviarán la demanda de millones de habitantes. Desde Santiago de Cuba, Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.